¿Cómo vislumbras el próximo gobierno con Asturio? Yo tuve la oportunidad de que al ser mi amigo me apoye y cuando te apoyan tú puedes hacer mucho. Yo creo que si Asturio tiene la oportunidad y el apoyo del presidente de la República, tiene que aprovecharlo. Yo creo que tiene la obligación de elegir a los mejores hombres y mujeres para ocupar los cargos en el gabinete y que estos a su vez tengan no solamente la intención sino la capacidad de bajar el recurso de la federación. Es decir, Guerrero con los recursos, con los dineros estatales no se puede mover. Se tiene que mover a través de los recursos federales. Esto es una visión importante. Repito, yo veo, creo que Asturio es amigo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y esto debe ser en beneficio de los guerrerenses. Yo le deseo que le vaya muy bien a Héctor Asturio para que en esa medida le vaya muy bien al Estado del Guerrero. Bueno, dos cosas más. Primero, ¿qué le aconsejas a los guerrerenses? ¿Qué tenemos que hacer para esperar el próximo gobierno? ¿Cómo tenemos que participar? Y la otra, ¿cómo le vas a hacer en caso de que tú fueras elegido el presidente del PAN en Guerrero? ¿Cómo le vas a hacer para que esa fila de 4 mil que tienen más o menos afiliados crezca? Bueno, primero el consejo. Pues es muy importante que los guerrerenses estemos informados. Y informados, me refiero a informados con la veracidad. Hoy son pocos, creo yo, los medios que dan información veraz, que dan información limpia sobre lo que no solamente es noticia, sino lo que es programas, lo que es proyectos que tienen los gobiernos. Es fundamental, por ejemplo, que los guerrerenses sepamos cuál es el presupuesto que tiene el Estado del Guerrero, en qué se asignan los recursos a las diferentes secretarías. Si la mitad de los guerrerenses supiéramos esto, tendríamos otro tipo de demandas, obviamente demandas, y me refiero a demandas responsables, sobre las secretarías y la gestión de gobierno. Hoy, y yo lo viví, creo que es muy fácil que los guerrerenses podamos acceder a proyectos productivos, a programas en beneficio de nosotros, y eso en gran medida nos va a permitir transformar la realidad económica del Estado del Guerrero. Yo creo que esa es nuestra principal responsabilidad. Lo doy no solamente como un consejo, sino como una obligación que debemos de tener los guerrerenses, estar informados de las políticas públicas que hay para Guerrero y para Acapulco en los tres órdenes de gobierno. ¿Cómo tenemos que hacer los guerrerenses para apoyar el gobierno de Héctor Astudí y que nos vaya bien? Bueno, siempre, en parte, como lo decía, teniendo información, eso es fundamental, la información es poder una comunidad o un pueblo, un municipio, que así como sabe de fútbol, sabe de los programas, de los presupuestos, de las políticas que se aplican en su municipio, en su colonia, en su región, pues es un pueblo, es una comunidad, una entidad que tiene un destino con visión, con futuro. Esa es, yo creo, la principal forma de poder apoyar a Héctor Astudillo. Hoy las redes forman un papel fundamental. Yo creo que si somos sujetos de alguna práctica negativa, de alguna práctica de corruptela por parte de funcionarios, es importante hacérselo saber al jefe del Ejecutivo, a través de las redes, por supuesto, e informarle con claridad. Hay, Igor y tú lo debes de saber, jefes del Ejecutivo, que a veces no se dan cuenta de lo que sucede alrededor o en torno de sus gabinetes. Bueno, yo no me atrevería a decir como Aguirre, porque yo tuve una información muy cercana de lo que sucedía como Aguirre. Hay quienes opinan que en algunas áreas, tal vez, de política o de materia de seguridad, pudo haber sucedido eso. Yo con Aguirre vi a un Aguirre muy metido en las redes, contestando denuncias que le hacían. Yo creo que eso es fundamental para que puedan estar siempre atentos al sentir de los ciudadanos en cuanto al ejercicio de su gobierno. Y me referías a una pregunta sobre el Partido Acción Nacional, ¿Cómo hacerlo crecer? Fíjate que a mí me causó mucha sorpresa el ver en mi gestión como secretario que mucha gente ha sido panista. Tony Rullán, por ejemplo, que fue recientemente a tu programa, él por ahí del 2000-2002 estuvo apoyando al Partido Acción Nacional. Luis Peinberg también, un buen amigo, promotor del arte también. El arte de la cultura. Él me ha expresado, me expresó en su momento, sus preferencias al Partido Acción Nacional. Yo creo que aquí en Guerrero el Partido Acción Nacional tiene una gran área de oportunidad porque se puede abrir a los ciudadanos. No tenemos compromisos con liderazgos en Acción Nacional. Pero es un partido como muy pequeñito, ¿no? Por ejemplo, este niño, Sidney, ¿cómo se llama Arturo? No. Alejandro. Alejandro Sidney, Martínez Sidney. Es como muy de él el partido, ¿no? Bueno, yo no lo veo así. Sí coincido en que es un partido pequeño que a lo mejor no ha habido los liderazgos necesarios para abrirlo. Oye, pero al rato si tienen poder aquí en Acapulco, por ejemplo, van a prohibir la tanga en Guadalajara. Oye, ridículamente prohibieron la minifalda. Imagínense usted, en Acapulco van a prohibir la tanga. No, no, no. ¿Por qué son así la gran mayoría de tu partido? Gracias.